1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2 La cara te la crista la noche que anda Tu estas pensando a dejarme la espalda Yo soy el cantante Te voy a querer como quiero pensando De tiempo remoto te siento distante Te lleno la tía, te espero en la tarde Esto me huele mucho Cocinamos un pancho Porque estoy marcando el terreno Si siempre te lleno el barco muchacho Y te doy mi canción por moderna Es por mente sedar la pierna Suelta la tiembre boca de oro Como en el tiempo de la caverna Escribí esta rima medida Me dejaste el corazón roto, me gastaste las siete libras Derramaste tu terremoto, no soy mi chiquita bonita No quiero tu agua bendita, no entiendo por qué tanto celo Relájate un poquito, me emicio, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle Tú tienes celo, tú tienes celo Tú tienes celo, tú tienes celo Tú tienes celo, tú tienes celo Lo que tiene de menos, que hace para el amor del vuelo Dime qué pasa, Moreno, en mi boca la clara nos vemos No me crees que también te extraño Y el cielo más claro del mundo, ya lo vemos en el final de un rayo El juego es tuyo en mí, montaña de contrabando Carnavales te llaman en ruido, quieres que te lo diga cantando Tú tienes celo, me están matando Las noches me están sangrando Me hacen daño, me tortura Se da el amor como fruta Este amor de mí de asesino no tiene nada de digno Se me está enredando de adentro, como el primo niño No soy esta chiquita bonita, no hay nada que tocarlo bendita No entiendo por qué tanto se lo relajo Aquí te me aviso, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle No sé lo que tú tienes, tú tienes el deseo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé lo que tú tienes, tú tienes el deseo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que le pase a Lupita, que le pase a Lupita, que le pase a esa niña No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Porque no hay nada, que le dice a su papá, que le dice a su mamá Que vaya Lupita No sé lo que tú tienes, tú tienes el deseo No sé lo que tú tienes No sé lo que tú tienes